Al día de hoy quiero hablar contigo acerca de cómo elevar tus estándares. ¿Están algunas de tus creencias impidiéndote tener la vida que te mereces? ¿Cuántas veces te has dicho lo que deberías de hacer, pero no lo haces? Muchos nos hemos dicho, debería de perder de peso, debería tener más confianza, debería hacer algo para ganar más dinero, debería tener una relación más apasionada con mi pareja. Las personas tienen una lista inmensa de las cosas que deberían de hacer. Y estos deberías tienen casi siempre el mismo paso que una resolución de año nuevo. Es decir, si sucede, bien. Y si no sucede, pues también. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, a veces cuando no suceden las cosas, no es tan decepcionante porque, de alguna manera, ya sabías que no iba a suceder. Si ves, no elevaste tu estándar lo suficiente para que eso sucediera. Pero, ¿qué sucede cuando decides que algo es absolutamente imprescindible? Esa es la palabra clave. Imprescindible. ¿Qué sucede cuando eliminas cualquier otra posibilidad de que no sea el éxito? Si ves, cuando mejoras tus estándares y decides que nunca te conformarías con menos, es cuando las cosas empiezan a funcionar. Cuando elevas ese estándar de tu vida y conviertes los debería en debo, estás haciendo un cambio interior para tomar control sobre la calidad de tu vida. Solo cuando decidas aceptar nada menos que los objetivos finales que tú tienes, solo entonces lo lograrás. Entonces, determina dónde y cómo subir tus estándares. La mayoría de nosotros tenemos numerosas áreas en la vida en las que podríamos elevar nuestro estándar. Tres de los más comunes son crear relaciones más saludables, mejorar nuestra vida profesional o ganar más dinero y mejorar nuestra salud. Esos son los tres más populares, los tres típicos. Entonces, cuando hablamos de relaciones, tu relación es un reflejo directo de tus estándares. Algunas personas están en una relación, pero no son felices. Porque su estándar es que deben estar en la relación. Así de sencillo. No que deben estar en una relación con pasión y emoción que cultive la alegría y el amor. Otros no pueden estar en una relación porque su estándar es no lastimarse. Entonces, prefieren no estar en una relación. ¿Qué hay, por ejemplo, en el área profesional? Tus ingresos en este momento son el resultado directo de tus estándares. No es la industria en la que estás. No es la economía. No es el país. No es el partido político que está gobernando. No. Si no estás ganando el dinero que deseas, si no estás alcanzando o obteniendo el puesto que a lo mejor deseas en tu empresa, o a lo mejor estás atrapado en una carrera que no te gusta, es porque tu estándar es aceptar cualquier oferta que se te presente. Simplemente, eleva tus estándares y aumentarás tu valor. ¿Qué hay en el área de la salud? Bueno, nuestra salud también es el resultado de nuestras normas. Muchas personas desean estar más delgadas, más saludables o en una mejor forma. Pero desear algo y quererlo no es lo mismo. Primero, debes elevar tu estándar para tu salud, para tus finanzas, para tus relaciones. Debes de convertir ese debería hacer esto en debo hacer esto. Porque cuando dices debo, le das un poder especial a tu ser. Ahora, ¿cómo puedes elevar tus estándares? Hay dos pasos comprobados para elevar los estándares y comenzar a vivir la vida de tus sueños. Paso número uno, determina qué piensas de ti mismo. Si dejas un cambio real, debes estar dispuesto a ser tu parte para mejorar tus estándares. Tus creencias crean tu mundo. Entonces, comienza preguntándote honestamente, ¿quién eres tú? ¿Qué crees tú de ti mismo? ¿Eres un ganador o estás siempre un paso atrás? ¿Eres el alma de las fiestas o eres el más reservado en una reunión? Responder a estas preguntas y descubrir cuáles son tus verdaderas creencias sobre ti mismo es fundamental. Porque esa, esa es tu identidad. Y el hecho es que estamos programados para cumplir lo que creemos de nosotros mismos. Es un programa que ya traemos aquí dentro. Entonces, considera a alguien, por ejemplo, que quiere dejar de fumar. Puede que se diga a sí mismo, haré todo lo posible para dejar de fumar, pero siempre he sido un fumador. La palabra aquí, pero, es niega lo que acabas de decir. Porque, si ves, no importa cuánto intente, si su identidad es que es un fumador, entonces es inútil cualquier intento. Recuerda, nos convertimos en quienes creemos que somos. La pregunta aquí es, ¿qué crees tú de ti mismo? Paso número dos. Romper las creencias limitantes. Y el tema de las creencias limitantes es un tema muy, muy intenso. Y, de hecho, he grabado algunos videos donde hablo de la importancia de las creencias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, si observan cómo viven sus vidas, encontrarán que es un conjunto de creencias limitadas sobre ellos mismos. Y, muchas veces, son creencias que fueron implantadas en nosotros hace 10, 20 o 30 años atrás. De hecho, muchos de nosotros tomamos decisiones cuando éramos niños sobre en qué creer o qué somos capaces, qué no somos capaces, qué tipo de personas somos. Y eso que empezamos a creer en la infancia se ha convertido en una realidad que nos controla hoy en día. Pero la pregunta aquí es esta. ¿Eres la misma persona que eras hace 10 años o 20 años o 30 años? Es más, ¿eres la misma persona que eras cuando eras niño? Claro que no. Los seres humanos cambiamos constantemente porque nos impulsa el crecimiento y la superación personal. Por naturaleza, todos deseamos elevar nuestros estándares. Lo único que nos detiene son esas creencias limitantes. Muchas personas viven diciéndose, así es mi vida. O se dicen a sí mismos, pues, que así soy yo. Pero, irónicamente, cuando haces esto, en realidad, estás negando quién eres en realidad. Estás viviendo bajo una identidad falsa que se basa en creencias falsas que adoptaste en el pasado. Entonces, ¿cómo te defines? Y cuando empiezas a creer esto, empiezas a darte cuenta que tienes todo el potencial del mundo para poder ser la persona que tú quieres ser. Pero necesitas cambiar, como te ves tú mismo, la creencia que tienes aquí, que muchas veces nos puso alguien más, no con mala intención, pero, sin embargo, esa creencia está ahí. Bueno, yo te tengo una pregunta. ¿No crees que es hora de elevar tus estándares? Convertir esos deberías en debos para poder crear una nueva identidad? Haz un ejercicio para cambiar tu identidad. Imagínate que se te aparece un genio, ya sabes, ¿no? Con la lámpara mágica y te concede un deseo. Pero para concederte este deseo, te pide que tienes que escribir detalladamente cómo te gustaría ser. A continuación, te pide que por los próximos 30 días, leas en voz alta, tres veces al día, el enunciado que escribiste. Y mientras lo lees, debes de visualizarte y creer en tu corazón que ya eres esa nueva persona. ¿Sabes? La realidad es que ese genio es tu ser interior. Y la magia del cambio, tú la puedes crear en el momento que tú decidas. En el momento que tú decidas cambiar ese debería en debo hacerlo. En el momento que cambies tu imagen de ti mismo. En el momento que empieces a cambiar esas creencias limitantes. En el momento que lo empieces a leer tres veces al día y lo creas y lo visualices. En ese momento se convertirá en tu realidad. Es así de fácil. Tú tienes el control. Decide elevar tus estándares.